La Policía Nacional y la Procuraduría investigarán incidentes entre agentes y fiscalizadoras de la Romana. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dispuso una investigación del incidente en el que se vieron envueltos una fiscalizadora de Higüey y una patrulla de la Policía Nacional la noche del 15 de junio de este año 2023. Germán Brito instruyó al Inspector General del Ministerio Público, Viterbo Cabral, y a la titular de la Procuraduría Regional de San Pedro de Macorís, Eudice Fernández, para que hagan la investigación del incidente entre la fiscalizadora Carol Daricel Morla y los uniformados. El incidente se registró cuando Morla transitaba en su vehículo desde la Romana Higüey y fue abordada por agentes de la policía. El carro marca Sonata Gris que, de acuerdo a la joven fiscalizadora, pertenece a la Fiscalía de la Romana, no portaba placa, por lo que ésta se identificó con su carnet de fiscal. En un video grabado por los miembros de la uniformada o de la institución del orden, se muestra cómo los policías abordan a Morla, por lo que ésta escapa y se dirige a un destacamento, siendo perseguida por la patrulla hasta el mencionado lugar. Al llegar al destacamento policial, la fiscal parqueó el vehículo a la entrada del lugar, generándose un intercambio de palabras entre los agentes y Morla, quien luego camina hacia el interior del cuartel, donde tras unos minutos de discusión con los agentes, contactó vía telefónica a la magistrada titular de la provincia de la Altagracia, Mercedes Santana. El director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, instruyó a los organismos de control interno, especialmente la Inspectoría General y Asuntos Internos, a que realicen una investigación en torno al incidente. Bien, esa es la información que se tiene. Ahí están las imágenes de apoyo. No hay declaración, aparentemente. Así que vamos a continuar entonces con el contenido del tema. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que agentes de la Policía Nacional actuaron de manera adecuada en incidente con fiscalizadora de la Romana? Ahora, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Considera usted que agentes de la Policía Nacional actuaron de manera adecuada en incidente con fiscalizadora de la Romana? Buenos días, Yería. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Como siempre, decirle que el tiempo, señores, es el mejor descubridor de todas las cosas. Y, ¿verdad?, tomando como referencia la sugerencia que nos dio el doctor de aquí de San Francisco, vamos a decirle, señores, que en las intercepciones, estamos hablando de tránsito, en las intercepciones donde no hay señales de tránsito, ambos conductores deben reducir la velocidad casi a cero para evitar colisiones. Es importante que usted sepa eso. En todas las intercepciones que no hay, y aunque la haya también, párense, reduzca la velocidad para evitar colisiones. Adelante con el tema. Bueno, miren, observando los videos que han subido o que subió la Policía Nacional, porque es evidente que lo estaba grabando un agente de la Policía, lo primero es preguntar, Amado, esos vehículos, tú que eras fiscal, esos vehículos que son de fiscalía, pero que, ¿cómo son de fiscalía sin placa? Es igual como hace la Policía, ¿la Policía no usa placa en este país? Es verdad, es verdad. Yo evito... Mira, la Policía no tiene moral para parar a nadie por una violación de tránsito, porque la Policía no usa placa, la Policía no tiene direccionales, la Policía no respeta el rojo. Anda con luces rotas. Exacto, la Policía no respeta la luz roja de los semáforos, la Policía no respeta vía, la Policía no respeta a nada en este país, ni respeta a nada, ni respeta a nadie. Es un problema. El tema es, partiendo de eso que tú acabas de decir, ciertamente hay instituciones que se lucen, ¿verdad? Disculpame un momentito, no te respondí la pregunta. Lo que pasa es que la mayoría de esos vehículos, yo te aseguro que es un cuerpo de delito, o a alguien le llevaron un caso, andaba en ese vehículo, o era dueño de ese vehículo, ellos lo incautan, se lo llevan a la Fiscalía sin ninguna justificación. Al final tú tienes que dar muchísimo brinco para que te devuelvan un vehículo que ni siquiera es un cuerpo de delito del caso. Pero esa es lamentablemente la situación de este país. Entonces, lo que se ve es que la Policía la aborda, supuestamente por andar sin placas, ella se le identifica, supuestamente le muestra, ¿verdad?, su identificación de fiscalizadora, y entonces ellos intentan abordarla. Ella hace lo correcto. Ella se va directamente al cuartel, porque ella no tiene por qué entrar en discusión con unos policías en medio de la calle. Tú no sabes, ¿verdad? Ella como fiscal no sabe al servicio de quién están esos policías en ese momento. Y hace lo correcto. ¿Dónde falló la fiscal en que ella paró el vehículo medio a medio a la entrada? Ahí sí. Ella hizo lo correcto. No, mire, yo soy fiscal. Ahora vamos a detenerla porque usted no... No, no, yo me voy al cuartel. Y allá hablamos. Ella hizo lo correcto. Se fue en su vehículo, en el vehículo que estaba asignado a ella, hasta el cuartel, luego de identificarse. Y entonces los policías la siguen hasta el cuartel. Pero ¿qué pasa? Ella paró el vehículo en la entrada. Incluso se oye cuando ellos le están pidiendo, por favor, mueve tu vehículo, porque hay una detenida ahí que van a entrar. No sé si es otro vehículo que van a entrar. Lo que hay es que el vehículo ya está mal estacionado. Y es lo que genera la discusión final, porque ella se escucha cuando dice, no lo voy a mover. Y entonces aquí hubo primero un exceso de la policía en principio, porque si ella se identificó, ¿verdad?, como fiscalizadora, y le explicó que el vehículo era de la fiscalía, bueno, no creo que había, por la cuestión esa de que tú dices, igual la DNCD anda en vehículos sin placas, y es una cuestión ya hasta cultural aquí en... Uy, te desbaratan un vehículo. O sea, te cogen un vehículo alegadamente como cuerpo de delito para una investigación y te lo desbaratan. Cuando te lo entregan, tú tienes que buscar 40, 50, 60 mil pesos para meterle de pieza y reparaciones a un vehículo que es tuyo, que es tu propiedad, que la ley, la constitución te protege en esa propiedad, que a veces no tiene ningún problema. Claro. Que está todo claro, el título de propiedad, o sea, la matrícula, todo está claro, pero ¿qué va? Porque la... Mira, la autoridad, sobre todo, los que tienen rango en este país, no respetan... Este país no respetan a nadie, porque se creen dueños de la República. Así es. Entonces, creo que en principio la policía, verdad, actuó mal en el sentido de que... Primero, no debían estar grabando para hacerlo público. Quizás grabarlo para una cuestión de investigación y tenerlo ahí como elemento, pero no hacerlo público como lo hicieron. Cuando intentaron esposar a la joven dentro del cuartel, ese forcejeo que se dio ahí grabándola era innecesario. Estamos hablando ya de una fiscalizadora. Ah, usted no la va a mover. Vamos a llamar a una grúa. ¡Una muta! Llamen a una grúa, muévanla de ahí y hagan lo que tengan que hacer, o hasta arrastrenlo con otro vehículo, como tengan que hacerlo. Pero sin llegar a esto de intentar esposarla a ella dentro del cuartel y entonces grabarla. Esa es la moderna policía. Y entonces hacerla pública también como una especie quizás de protección para ellos, pero una especie también de laceración a la dignidad de la fiscalizadora. De manera que, en principio, creo que ella cuando la fueron a abordar, se fue directamente al cuartel, hizo lo correcto, ellos hicieron lo correcto, se fueron detrás de ella. Cuando llegó al cuartel, ella no debió parar el vehículo donde lo paró. Y cuando le pidieron, por favor, incluso se escucha, dice, por favor, muévelo. Tres personas le dicen a ella, tres agentes, que moviera el vehículo de donde estaba parqueado. Ella no dijo que no, que no lo iba a hacer, que no lo iba a mover, y entró hacia el cuartel. Un acto de soberbia. Exactamente. Un acto de soberbia de parte de la joven, creo que no debió hacerlo. Quizás podríamos achacárselo a la situación. Puede ser, puede ser. Y entonces, ya adentro, intentan quitarle la llave del vehículo para moverlo. Ya hay una persona que está eufórica ahí, que dice, usted está bajo arresto por la obstrucción de la vía. Y bueno, ese tipo de situaciones. Lo que hay es que entiendo que ambos actuaron mal, tanto la policía como la propia fiscalizadora. Y peor la policía por hacer ese video público, porque entonces pone entredicho la conducta del Ministerio Público y la conducta de la propia policía. Es como si estuvieran en una pugna, ¿verdad? Entre quién es el que sabe aquí, quién es el que manda, la policía o el Ministerio Público, cuando ambas instituciones deberían trabajar de la mano. Mira, ahí hubo... Mira qué pasa. La policía de este país, como se cree dueña de la República, o sea, como se cree que es la institución que más hace lo siguiente, te para. Y si tú te paras, un poquito más adelante de donde está la patrulla, el policía que va lo hace lentamente. ¿Tú te has fijado en eso? Lo hace lentamente. Y cuando va, te habla con su carota y te habla de una manera, con una expresión muy rústica. Y lo hace con la... Porque ellos entienden que tú tienes que ir a una orden, a una solicitud de policía, tú tienes inmediatamente que acatarla. Y si no la acata inmediatamente, eso genera una actitud en el policía. Claro, no todos los policías, pero una gran mayoría de policías hacen eso cuando están, por ejemplo, en la calle. ¿Qué pasó ahí? La fiscal actuó, como tú dices, de manera correcta. Ahora, desde que una patrulla ve que un tipo que viene persiguiendo se mete a un cuartel porque no tiene nada que ocultar. Oye, piensa, esa persona que me mostró un carné a quien yo estoy persiguiendo, tiene que ser algo. ¿Por qué viene al cuartel y no sigue para su casa o trata de escabullirse por ahí? No. Va al cuartel. Si va al cuartel, es porque no tiene nada que ocultar, porque sabe perfectamente que no ha hecho absolutamente nada. Ponerle una esposa a una fiscal, no importa que sea fiscal o no, ponerle una esposa a una persona que se malestaciona, no es lo correcto ni es lo que la norma establece. Señor, eso es una multa. Pararse frente a un cuartel de la policía es una multa que dice la ley, yo no sé si es un salario mínimo, ponle los 10 mil pesos de multa y punto. Ah, levántale una multa y se acabó. Pero no tiene por qué meter porque este es el problema de la policía, que todo quiere terminar con una esposa y una reja. O sea, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad del tranque lo primero y eso no va a cambiar ni siquiera con la policía moderna que se han inventado Luis Abinader y Chubasque, ni siquiera con eso porque supuestamente ya el proceso terminó, ¿verdad? No estamos pagando millones de pesos mensuales para que lo entrenen. Estamos pagando millones de pesos. Entonces, ¿esa es la policía que quiere Luis Abinader y Chubasque? Por Dios, por Dios. La policía tiene que entender pero la policía, miren, miren, déjenme decirle una cosa. A la policía, para poder nosotros tener una policía que valga la pena y que haga la cosa como tiene que hacerla, déjenme decirle algo. No todo el mundo en la policía actúa de esa manera. Quizás los que actúan diferentes son menos que los que actúan de otra forma porque el policía prevalecido de su uniforme y de su arma de fuego se cree que puede hacer lo que le da la gana en este país. Fíjense que meten multa porque tú no tienes placa o te paran porque tú no tienes placa pero ellos andan en la calle sin placa. Te paran o te ponen una multa porque ellos se... Tú te cruzaste en rojo en un semáforo pero ellos no se paran en los semáforos. O sea, ellos dan el ejemplo contrario a lo que quieren que tú seas. Entonces, eso es inentendible. Eso es inentendible. En ninguna ley, menos la de tránsito, yo he visto que he dicho que los vehículos oficiales no están obligados a respetar las normas de tránsito. No lo he visto. Lo que quiere decir que la policía no tiene derecho a comerse un semáforo en rojo, no tiene derecho a transitar sin placa y que no me digan a mí que esa ficha que le ponen 0494 esa es la placa. No, señor. Eso es una ficha de control de la institución para saber el vehículo número tal, marca tal, color tal, se accidentó, chocó, se le dañó una pieza. Eso es para eso pero no una placa como la que da la Dirección General de Impuesto Interno. Entonces, si queremos arreglar la policía que hay que depurar la policía, no sacarlo a todo porque eso sería un disparate, una locura, pero hay que depurarla. Esa gente con niveles de violencias inadecuados para estar en la calle e intervenir con un ciudadano, hay que sacarlo de la policía y tirarlo a la calle a que hagan otra cosa. Pero no se puede continuar en este país con policía cuya soberbia y violencia está por encima del común denominador del ciudadano al que interviene porque se asume que el policía tiene entrenamiento lo suficientemente amplio para mantener un nivel de cordura en medio de una situación. Claro, cuando su integridad física está afectada, pues usted tiene que responder porque eso es una acción totalmente humana. Que usted me tire una galleta y yo me quite y le dé otra, eso es normal. pero primero debe haber una agresión y aquí la mayoría de las veces no hay agresión. Quien agrede es la policía. Ahí está un muchacho que porque andaba, se paró mal y andaba, yo no sé si lo vieron, un muchacho que entre tres policías le dieron muchísimas galletas y señores, increíble, y usted se da cuenta la policía moderna de Luis Abinader y Chubasque, en ese video que yo menciono que mucha gente seguro lo habrá visto en las redes, ahí se ve la lucha que tienen tres policías para ponerle una esposa a un ciudadano. O sea, la incapacidad de la policía llega a ese nivel, llega a ese nivel. Lamentablemente nosotros, una nación no se desarrolla ni puede convivir ni puede avanzar hacia el futuro sin una buena policía. Lamentablemente. Mire, los marineros de calderas, los marineros de calderas de una nación y le voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto, son en gran parte, entre otros, pero en gran parte la policía nacional, el ministerio público porque son los que mantienen el equilibrio social para que la democracia se desarrolle, el respeto a los derechos, ese equilibrio necesario lo otorgan esos marineros de calderas. ¿Qué es un marineros de calderas? Cuando los barcos eran de vapor había que echarle carbón a las calderas y había un marinero que era el que se encargaba de palear ese carbón a la caldera. Si la caldera no estaba caliente, el barco no avanzaba, entonces aún cuando ese marinero no veía la puesta de sol ni veía el sol levantarse por la mañana ni veía la maravilla del mar pero era quien echaba a andar la máquina, era quien lograba que esa máquina avanzara. No se veía, nadie lo veía pero era el marinero más importante, era más importante que los que estaban encubiertas y eso es lo que pasa con la policía, instituciones como la policía o como el ministerio público que mantienen el equilibrio y mantienen los derechos pero en este país es todo lo contrario, en este país es todo lo contrario, señores, uno se asusta cuando una patrulla lo manda a parar, a mí me paro una las otras noches que yo venía el viernes de la noche y me paro bajo el vidrio y viene un tipo y me pone un foco en la cara y le digo quítame el foco de la cara. Oye, eso es un irrespeto, si usted ve que un ciudadano no resulta sopelloso ¿por qué carajo tiene que ponerle un foco en la cara? Eso no es solamente una falta de respeto, eso es una provocación. ¿Por qué tiene que ponerme un foco, un foco que alusa muchispa entre la cara? Eso es una falta de respeto de la policía. Sí, no te rías, que es verdad que uno de los malos es el amigo tuyo que tú vives defendiendo. Señores, Francis está aquí, buenos días, Francis. Buenos días, amado, buenos días, Gerjan, amado. ¿Cómo está peleando contigo? Porque ven acá. Es incómodo, Francis, cuando te ponen... Está bien, está resolviendo, no, pero sí, es incómodo. No, no es lo que va a resolver, no ha resuelto nada. Buenos días, señores. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas y sobre todo estas que pasan en nuestro país. Yo soy Francis Rodríguez y deseándole a todos por igual un feliz inicio de semana. Adelante con el tema. Me apenó mucho ver ese forcejeo. Si en principio se detiene, logran llegar al detacamento porque ella lo que hizo fue llegar al detacamento, la venían persiguiendo. Se identifica. Yo creo que paró ahí todo. Ya decirle que es infracción, claro, porque anda con un vehículo sin placa y no es que lo diga yo, pero es un Sonata. ¿Cómo hace? Espérate, espérate. Que es uno de los vehículos... Espérate, espérate, espérate. No, el tuyo es como un Mercedes-Benz para ti, espérate. Y tú tienes un uso racional y correcto. Pero espérate un momentito. Escúzame, Francis, que te interrumpa en tu espacio. Porque tiene que ver que sea un Sonata con el hecho. Yo quisiera que tú me expliques y le expliques a ese público que está ahí. Te voy a tratar de poner en contexto o explicarte por qué lo digo. Resulta que el Sonata, al ser un vehículo de facilidad, de acceso para un grupo de delincuentes, se ha visto involucrado en muchos actos delictivos. Eso genera para el control policial de las calles un día de fin de semana, un vehículo tintado, pero sin identificación alguna, sin la chapa, tiende a ser un vehículo sospechoso y se duplica por ser Sonata. Ok, es decir, fue una Mercedes Benz, bueno, pero David Ortiz, pero no era David Ortiz que andaba en un, ¿qué? ¿Cómo que se llama? Un carro de eso carísimo, qué sé yo, de esa marca. En un Rolls Royce. Andaba en un vehículo sin placa aquí en la República Dominicana. Creo que a los foques también andaba, nadie lo paró. Porque son vehículos de alta gama y tienen una condición, parece que cuando tú lo ves así, andan con una, debe andar con una chapa de exhibición, que es una lámina. No, 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 andaban sin nada. Andaban sin nada, bueno. No debiera, es lo que quiero señalar, ni fiscal y mucho menos nosotros. No debiéramos de andar ni permitir que se ande así. Y fíjense esto, dije, se no opera día de semana ni domingo, ni de noche. Que ese es otro problema que tenemos nosotros para poder tener un verdadero control vehicular. La autoridad para esos fines que detiene inmediatamente a un vehículo que ande sin placa, eso correspondería a DGC. pero en este caso fin de semana la policía en patrullaje encuentra este vehículo en esas condiciones y supuestamente duditativa. Ahora, de ahí al hecho de que ella se parqueara frente, porque me parece que todo se agrió cuando ella se parqueó frente a un destacamento que es el único del país que yo he visto, aparte de los recintos principales, que tiene un área grandísima de parqueo. ¿Qué estaría ella ya dañando? Mira esa barbaraza frente a, en el medio a medio que queremos entrar, coño, bajen al preso, tráiganlo caminando porque eso es una pendejada de que de que se llegara a esos niveles y otra cosa, la dignidad de esa mujer, ella es una leona. Yo pienso que ahí hubo falta de ambos lados. la mayor falta la tiene la policía. Para mí la policía la tuvo. Lo único que ella hizo mal fue haberse haberse negado a quitar el vehículo del frente del cuartel. Pero en medio de esa situación con una fiscal usted debe que venían persiguiendo. Ella piensa esta gente dan para venir a ametrallarme. Que gracias a Dios no la ametrallaron como le pasó a lo de Villalta Gracia y a otros. No, no, a lo tanto. A la mayoría que le ha pasado. Entonces, yo creo que en este caso el desagravio o la o la a esta mujer y en la forma que intentaban solamente porque ella se negó a hacer un acto que debieron de concluirlo ahí. Debieron de concluirlo ahí, no ultrajarla, no manusearla tanto porque fue que la zarandearon demasiado esos dos morenos porque la que menos participó fue la que puso las esposas que era la mujer policía que es la que debió de estar. a mí me molestó mucho verla en esas condiciones. A nadie se le puede tratar de esa manera y eso denota lo que es la incapacidad de convencimiento. Ya esposada trataban de darle un reconocimiento que ella era una persona que le iban a respetar los derechos. Ven para que vea que te voy a mover el carro. Coño, ese jodido carro tenía nada que ver con eso. ¿Por qué llegar hasta ahí? Si eso se resuelve ahí en la conversación fue humillante. Aunque ella debió mover ese carro porque no la hacía menos grande a ella cuando le pidieron mira mueve el carro entonces ella dijo no, no lo voy a mover. Se trancó un segundito mueve el carro y quizás se hubiese evitado. Ese fue el meollo diría yo pero caramba.